¡BURBLE RAIN, BURBLE RAIN! ¡BURBLE RAIN, BURBLE RAIN! Bueno, Prince no dejó un testamento, así lo confirmó su hermana. Y como los padres del cantante ya murieron y no tenía hijos ni esposa, esto abre las puertas a una batalla por su herencia calculada en cientos de millones de dólares. Sofía Lachapel tiene toda la información de esta disputa y nos da un recorrido de su casa que era increíble. Ahí lo tienen. Días después de la muerte de Prince y según las leyes del Estado de Minnesota, Tika Nelson y otros seis medios hermanos heredarían en partes iguales su fortuna valorada en 300 millones, según el portal Celebrity Network. Tras su muerte, su hermana Tika daba las gracias en las afueras de la residencia del cantante. Aquí se le ve acompañando a otras personas, tras la cremación de los restos de su hermano cargando las cenizas ocultas bajo una chaqueta negra. En relación al estudio de grabación, que cuenta con una sala de conciertos donde ensayaba al artista antes de sus giras, equipos de sonido y grabación con la más avanzada tecnología, una máquina de sodas morada y otras pertenencias del cantante. Según esta mujer, amiga de Prince, su deseo era convertir este lugar en un museo para sus fans. Ella espera que se haga realidad. Otro gran misterio es el contenido tras esta puerta, una caja fuerte, donde aseguran que el cantante guardó documentos con canciones de su autoría e inspiración que nunca fueron revelados al público. Frank Fisher trabajó con el cantante en algunas composiciones musicales. Según él, en la caja fuerte existen canciones que suman un 70% o más del contenido de lo allí guardado. Él dice estar esperando escuchar el resultado final de esas canciones finalizadas por el artista. Precisamente quienes trabajaron alguna vez con el cantante dicen, esperan que la familia permita al mundo y sus seguidores conocer este gran tesoro musical guardado en esa bóveda como un legado a la música, Mari, y a sus historiadores. Definitivamente también está en juego, ¿verdad?, lo que es la fortuna, pero esto también podría representar una fortuna. Sin duda, y por supuesto sabemos que él era ultraperfeccionista, así que seguramente tiene tesoros ahí escondidos que si salen al mercado generarán una gran fortuna, como tú dices. Gracias, Sophie. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.